Marzo tiene el cruce, Domínguez, Cerro, al ataque Vélez, maneja canteros, el taco de prato para Zárate, lo grito, lo grito, lo grito, lo grito, lo grito, gol, 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 de Vélez, a los gritos con Prato con Zárate se viene Gastón Díaz el centro al área no llega Fernández y Rodríguez la lleva Juan Pablo la pelota para Litz que le pega como viene ¡y gol! ¡gol! ¡del Lobo! ¡gol de gimnasia! tremendo zurdazo del Bochy tremendo gol de Lucas Litz la pelota que vino para Borghelo el arranque de Memo pelota para Rasic lo dominó con el taco sigue Rasic esto vale la controla Federico el flaco Rasic que tocó en dirección de Litz el Bochy que levanta al centro viene contra el área ¡cabezazo! ¡gol! 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 ¡del Lobo! ¡gol de gimnasia! ¡gol de Maximiliano Mesa! a la media hora del segundo tiempo estalla el bosque Maximiliano Mesa Maxigol para poner arriba al Lobo gimnasia 2 ¡Pele Sarfi el 1!